¿Qué es el tiempo de la vida de la vida de la vida de la vida? Sin embargo, ahora al que se le hace corto el tiempo, largo el tiempo, pesado el tiempo, es al gobierno. Tiene dos días, hoy y mañana, para responder. El 21 de mayo la presidenta no puede guardar silencio ni plantear algo que no está acordado con nosotros, los cuerdistas, los expresos. No lo vamos a permitir. No queremos que el gobierno hable con nosotros. Hemos conservado la voz, incluso en los tiempos de la dictadura, y no la vamos a ceder. No hay acuerdo con el gobierno. Hasta que nuestra directiva, la unión de ex-PP, que nos representa, que ha sido elegido democráticamente por muchos años de lucha, de organización, de peleas, para salir del anonimato y reponer el tema de los derechos humanos, de las aspiraciones, los sueños políticos de un país mejor, está vigente. No nos vamos a quedar callados y vamos a defender. Y nosotros vamos a decir si aceptamos o no. No el gobierno. El gobierno tiene que ofrecer. Estos 19 días han sido con problemas. Con alegría los hemos enfrentado. David Dandauri, ayer fue llevado al hospital. Afortunadamente hoy fue dado de alta después de hacer un tratamiento de recompensación con suero. Está en su casa ya, recuperándose. Alberto, Tania, que supieron las mismas descompensaciones, tuvieron que retirarse y están hoy día ya repuestos después de un par de días. Están con nosotros. Nos alegramos por eso. Hay muchos compañeros que son el PP y no han aparecido, pero les pedimos que por lo menos cuando reciban los honores que merecen como compañeros combatientes por la democracia, vuelvan a despertar sus conciencias y participar, porque hasta el final de nuestra vida vamos a seguir luchando por la justicia. Es probable que mañana el gobierno entienda, está apurado, porque el destino de mayo de la presidenta no puede caer, que el tiempo juega en contra. Lo llamamos al gobierno, lo llamamos a los diputados, a los parlamentarios, a los concejales de Tomé que no han aparecido. Y ya no hay tiempo para que aparezcan, pero sí pueden reivindicar su función de dirigente de esta comuna. Poniéndole a las calles nuevas de Tomé, en las nuevas poblaciones, los nombres de los compañeros que murieron, que fueron asesinados, torturados y que no están con nosotros. Ellos merecen tener en Tomé una calle con su nombre. Es la única posibilidad que tienen los concejales de reivindicar y no quedar en la historia con una vergüenza, como la no haber participado, no porque seamos nosotros, sino con la historia de Chile, con los que luchamos por la democracia. Y muchos siguen luchando, y compañeros que se están muriendo en la miseria. Como muchos pensionados, mientras la AFP, las ISAPES y una generación política que se degenera cada vez más, se enriquecen. Como ayer, como hace años, como con Allende y como en el futuro, ven, seremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!